Música América Latina y Mundo Entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, Yosina y Paredes, gracias por acompañarnos en una emisión, más antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos, del mundo, en la provincia de Hebei, al norte de China, fueron desterrados dos fósiles de dinosaurios de aproximadamente 130 millones de años, clausuró en la ciudad de Sao Paulo el campeonato periférico de literatura recitada Slam SP Sao Paulo de 2023, además llegamos hasta Australia para conocer el Palacio Real de Exposiciones y la ópera de Sydney, todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más, hoy aquí en Somos, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en sus pantallas para que nos escriban cualquier sugerencia o cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan, ya regresamos. Iniciamos nuestro recorrido cultural y para eso los quiero invitar hasta México en donde un bloque de piedra utilizado como tapa de bóveda por la cultura maya fue descubierta en la zona arqueológica de Ekbalam, ubicada en el estado de Yucatán. Y es que la pieza tiene en pintura roja la representación de una serpiente en forma de U y podría brindar información clave para el estudio de esta civilización, específicamente de la construcción de la Acrópolis o Palacio Real de Ekbalam, un poblado maya que resalta por su riqueza arquitectónica y también decorativa. El descubrimiento fue realizado por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y forma parte del programa de salvamento arqueológico que se adelanta en conjunto con la edificación del Tren Maya. Esta tapa de bóveda es la primera de su tipo en ser encontrada y está en la región de Yucatán. Y llegamos a Cuba en donde ya comenzó la 31ª edición del Festival Cine Plaza 2023 que busca promover el intercambio entre los realizadores de la isla caribeña. Y es que el encuentro audiovisual tiene lugar desde este martes y hasta el 17 de septiembre con jornadas dedicadas a homenajear la obra fílmica y cultural del director y guionista cubano Tomás Piart, quien fuera el primer presidente y fundador del festival. En la competencia participan 43 de los 57 filmes inscritos entre películas y cortometrajes de diversos géneros como de ficción y documental, además de un espacio especial dedicado a las cintas de animación. Y es que fíjense que los ganadores van a recibir un premio y dos menciones y la incursión en el premio Sara Gómez, que da reconocimiento a las mujeres participantes y a los nobeles realizadores. El evento tiene como principal objetivo exhibir y llevar a las comunidades obras fílmicas de distintas ediciones. Y fíjense que continúan los preparativos para el tercer encuentro internacional de preservación del patrimonio documental, experiencias y desafíos. Esto a realizarse en La Habana, Cuba. Es que el evento tendrá lugar del día 8 al 22 de septiembre con sede en el Teatro Hart, en la Quinta de los Molinos, ubicados en la capital cubana. El encuentro incluirá la intervención de 33 autores, 21 ponencias, 4 conferencias y un recorrido por las instalaciones de la mencionada Quinta, así como las inauguraciones de la exposición Entre Necesidad y Huella y de una muestra de dibujo y pintura del Museo de Arte de San Marcos en Lima, Perú. Organizado por la Biblioteca Nacional de Cuba, este proyecto está enmarcado por la diversidad de presentaciones del documento, la riqueza y el aporte cultural que la conservación puede brindar a los profesionales, investigadores, consultantes y por supuesto también a la prensa. Y por tercer año consecutivo llegó a Caracas, Venezuela, el Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, el cual propicia espacios de encuentro y diálogo en torno a la diversidad cultural francófona y venezolana. Y es que esta tercera edición del festival se realizará en un homenaje a la bailarina, coreógrafa y escritora venezolana Sonia Zanoja, una de las exponentes más importantes de la danza contemporánea latinoamericana. La presente edición es organizada por la Embajada de Francia en Venezuela, el Centro de Creación Artística TED y la Alianza Francesa de Caracas, junto al Teatro Teresa Carreño. El evento tendrá lugar del día 16 de septiembre al 1 de octubre y tomará varios escenarios de la capital venezolana para rendir tributo a la danza, el movimiento, la gestualidad y la poesía. Además, se contará con la presencia del bailarín y coreógrafo francés Fabrice Lambert, fundador de la plataforma artística Experiencia Harmat. Y continuamos con más información cultural. Les queremos compartir que este martes se inauguró en Buenos Aires, Argentina, la décimo séptima edición de la movida teatral de las dos orillas con invitados especiales provenientes de Cuba y de Uruguay. Y es que diferentes espectáculos teatrales serán presentados por compañías de estos tres países latinoamericanos con presentaciones a partir de hoy y hasta este sábado 16 de septiembre en el Bonaerense Centro Cultural Resurgimiento. Además de los montajes, se estarán ofreciendo diversos talleres sobre construcción de personajes, presencia escénica, acrobacias y diversas temáticas relacionadas con el quehacer teatral. La movida teatral de las dos orillas surge en el año 2008 para el intercambio cultural entre Buenos Aires y Montevideo con una invitación de artistas provenientes de Chile, Francia y en esta edición provenientes de Cuba. Desde este miércoles 13 y hasta el sábado 16 de septiembre tendrá lugar la vigésima primera edición de la exposición de videojuegos Argentina EVA 2023 en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Déjenme contarles que la experiencia tecnológica es organizada por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos, entidad sin fines de lucro que reúne a referentes del desarrollo de videojuegos del país, de la región y por supuesto también de todo el mundo. Difunde la producción regional y contribuye además a la profesionalización del talento local al vincular empresas con productoras, con el mundo creativo, brindando oportunidades de empleo a todos los jóvenes. Para esta edición del año 2023 se contempló una variedad de actividades tales como muestras de videojuegos, negocios, capacitaciones, redes y conferencias. Y fíjense que en la provincia de Hebei al norte de China fueron desenterrados dos fósiles de dinosaurios de aproximadamente 130 millones de antigüedad. Se trata de dos dinosaurios herbívoros encontrados en el condado autónomo de Fengning dentro de la ciudad de Chengde al Este de la República Popular China. Uno de los fósiles es considerado una especie primitiva de seratópsido que llena un vacío en la historia evolucionaria y el desarrollo de dicha especie, mientras que el segundo pertenece al género de estegosaurio cuya piel se asemeja a la de las serpientes y de los lagortos de la actualidad en un tono inusualmente claro. Gracias al gran estado de conservación se podrán extraer fragmentos de piel y de huesos que van a permitir a los expertos estudiar las condiciones de vida de estos especímenes y por supuesto también estudiar su relación con animales de la contemporaneidad. Queremos compartirles que nos confirman desde Caracas que el maestro Román Chalbó, prolífico cineasta, dramaturgo, poeta y mejor ser humano, acaba de partir a la eternidad en su apartamento en San Bernardino. Fue el cineasta más longevo en actividad de la historia del cine mundial, pues hasta hace poco, con 90 años de edad, dirigió algunas escenas del rodaje de su última película Muñequita Linda, donde recibió apoyo de sus compañeros y discípulos del cine venezolano. Con sobrados méritos entra al panteón de los más insignes hijos de esta patria, habiendo sido por décadas encarnado del afirmativo venezolano. El nombre del presidente Nicolás Maduro y de todas las trabajadoras y trabajadores de MinCulturave, expreso nuestro pesar por su partida y condolencias a sus familiares y a sus más seres queridos. Agradezco al equipo de médicos y enfermeras, así como Alejandro Pineda y demás afectos de Román, que lo rodearon de cuidados hasta el último segundo. Honor y gloria maestro. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿A quién somos? Y queremos compartirles que en Sao Paulo, en Brasil, finalizó el Campeonato de Literatura Recitada Slam Sao Paulo 2023. Este evento es el mayor de Sudamérica en su género y lleva la cultura periférica del centro de la ciudad. Vamos a ver más detalles. Las periferias brasileñas actúan como polos culturales a través de los slams de poesía recitada. Una herramienta de expresión e intercambio de las comunidades a través del arte. Trabajo con infantes y adolescentes y veo al slam como potencializador de los medios de educación. Es hacer una actividad diferente. Es traer cosas de la escuela y la universidad hacia adentro del slam y las cosas del slam hacia adentro de las universidades y la escuela. Es una herramienta que tenemos para llegar donde a veces la educación tradicional no llega. El SESC 24 de mayo recibió el Slam Sao Paulo 2023, el mayor campeonato de poesía recitada de Brasil en la mayor ciudad de Sudamérica. Durante cuatro días el público calificó a 40 artistas en una competencia donde siempre gana la voz de las periferias. Es muy importante traer este movimiento porque entre sus principales causas está el movimiento negro y periférico, donde logramos generar un espacio de cura, especialmente para quienes escuchan, para quienes hablan a veces en un lugar donde expresamos nuestros dolores, pensamos en nuestras luchas, pero es siempre pensar cuánto en nuestra voz es importante para otras personas. Hoy en Brasil hay 265 slam de poesía recitada. El movimiento fue impulsado en Sao Paulo por el núcleo Bartolomeo de Depoimentos para diseminarse por las periferias y otros estados brasileños. Es algo que viene del movimiento negro organizado. El lema de ese movimiento es ocupar todos los espacios de poder y aquí no es diferente. Este es un espacio de poder, la voz de esa juventud periférica, afrodiaspórica e indígena, está presente y autorrepresentándose. A espalda de las gestiones conservadoras que gobiernan el Estado y la ciudad de Sao Paulo, el slam se expande con 15 años de calle, plazas y otros espacios culturales. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Y fíjense que en el marco de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado en Chile, varios artistas intelectuales de toda América homenajearon al chileno Salvador Allende, el primer socialista electo como presidente en la región latino-caribeña. Veamos. A través de un registro audiovisual con la lectura del último discurso de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, personalidades de diversos países le rindieron tributo al referente del socialismo y procesos de cambio en América Latina. Entre las personas que participaron en la actividad, figuraron representantes institucionales, al igual que el dramaturgo Ariel Northman, el cual se desempeña también como escritor y activista de los derechos humanos. Además, sumaron sus voces al intelectual estadounidense y teórico de lenguaje, Noam Chomsky, el historiador Frank Godishau y el periodista argentino Víctor Hugo Morales, entre otros. En la Plaza de la Constitución, frente a la sede del gobierno chileno, la cantante chilena Mon Laferte interpretó el tema musical Manifiesto de Víctor Jara en compañía de varios artistas como Yorca, Ismael Odo y la agrupación Pascuala y la Vaca, quienes cantaron los versos de la memoria. Y desde este 15 de septiembre hasta el 1 de octubre, se realizará la séptima edición del Festival de Arte y Memoria, bajo el lema Estrella de la Esperanza, el cual tendrá lugar en el sitio de memoria, Estadio Víctor Jara, auspiciado por la Fundación Homónima y el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio de Chile. En esta nueva entrega, el FAM 2023, se recordará los procesos sociales que levantó y conquistó el pueblo chileno, previo al golpe de Estado, honrando los espacios de resistencias culturales a la dictadura. Además, estará enmarcado por presentaciones de teatro, danza, cine, música y canto popular. Y con esa información nos vamos a una pausa y al volver vamos a visitar Australia para conocer el Palacio Real de Exposición y por supuesto también la Ópera de Sydney. Vamos y volvemos. Comenzamos nuestro tercer bloque dedicado a los patrocinadores. Patrimonios Culturales de la Humanidad y ahora los llevamos hasta Australia, a la ciudad de Melbourne, en donde vamos a conocer el Palacio Real de Exposiciones y los Jardines de Carlton. Veamos. El Palacio Real de Exposiciones está ubicado en los Jardines de Carlton, justo al centro de la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria. La construcción de este edificio data del siglo XIX en el año 1879. Su diseño por el arquitecto Joseph Reed e inaugurada el 1 de octubre de 1880 como la Exposición Internacional de Melbourne, teniendo una duración de edificación de siete meses y en 1888 se realizó una segunda edición con gran éxito al igual que su predecesora. Estos eventos tuvieron como objetivo principal mostrar el progreso material y moral de la humanidad y también presentar de manera original y llamativa los variados productos industriales pertenecientes a todos los países del mundo para entonces y ahora en la actualidad. Este asombroso edificio está construido de ladrillo, madera, hierro y pizarra y en su interior se puede apreciar la influencia de varios estilos arquitectónicos como el románico, el bizantino, el lombardo y el renacentista italiano. Los Jardines del Carlton ocupan una extensión total de 26 hectáreas, quienes poseen una buena colección botánica repartidas entre coniferías, palmas y otras típicas plantas de la región. El Palacio Real de Exposiciones es de gran valor, ya que es la primera edificación de este país en ser inscrita como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2004, junto a sus jardines denominados de la misma manera. Este es un palacio único lleno de esplendor y grandeza, sobreviviendo sustancialmente intacto, tanto en su forma como en su diseño externo e interno. Y continuamos nuestro recorrido por Australia y ahora toca el turno de conocer a uno de los íconos arquitectónicos más grandes de este país, por supuesto me refiero a la Ópera de Sidney. Veamos. La Ópera de Sidney está ubicada en la ciudad de Sidney, en el estado de Nueva Gales, del sur. Es uno de los edificios más famosos y distintivos creados en el siglo XX en el país y en el mundo. Fue diseñada por el arquitecto danés John Hudson en 1957. Su construcción tardó 26 años y el 20 de octubre de 1973, finalmente, fue inaugurada. En este edificio no solo se realizó ópera, sino también obras de teatro, ballet y musicales, siendo la sede de la Compañía de Ópera de Australia, la Compañía de Teatro de Sidney y de la Orquesta Sinfónica. Esta magnífica obra maestra arquitectónica de construcción expresionista y diseño innovador, impulsó la creatividad colectiva de los arquitectos, ingenieros y constructores para hacer realidad la visión de Hudson, conformado por una serie de grandes conchas prefabricadas, donde cada una es tomada de la misma semiesfera, formando la estructura del tejado. Este espacio tiene 185 metros de largo y unos 120 metros de ancho, que se apoyan en 580 pilares a una profundidad de hasta 25 metros bajo el nivel del mar, y teniendo exactamente más de 1.000 azulejos que cubren un área aproximadamente de 1.62 hectáreas. El órgano de la Sala de Conciertos de la Ópera de Sidney es el mayor instrumento musical mecánico del mundo, formado por un total de 10.000 tubos, y dentro de las instalaciones hay siete diferentes salas para conciertos y presentaciones, desde el enorme salón de conciertos, con una capacidad de 2.600 personas, a la pequeña Sala Hudson, con una capacidad para 210 personas, siendo así inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Y de esta manera concluimos nuestro recorrido cultural y hoy nos queremos despedir con el sonido del Diyeridú, un instrumento de viento tradicional de los pueblos originarios del territorio australiano. Vamos a ver esto y con eso nos despedimos, nos vemos mañana aquí en Zoom, ya lo saben, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!